No está prendido. Cuando él le da, aunque sea suave, va a sonar como que tú. Sí, no, porque ese micrófono tenía que estar prendido. Porque tenía que sonar en ese momento, cabrón. Exactamente, exactamente. Qué producción más cabrona. Ok, pues qué va a estar a lo que llegamos. Ya se acabó. El microfonazo, chiji, chija. ¿Qué va a pasar en tu mente con la carrera de Bad Bunny en la WWE? Pues mira, yo no he dicho esto en ningún video que he grabo. Tú sabes que yo grabo en mis videitos. ¡Exclusivo! ¡Exclusivo! No lo he dicho en ningún lado. Pues mira, para mí, para mí, que en WrestleMania va a haber una lucha. Demian Priest y Bad Bunny contra The Miz y John Morrison. Wow, pero ok, chécate esto. ¿Cuándo es WrestleMania? En abril. Wow, oh, sobre esto hay que estirarlo, un jato. Sí, 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 hay que venderlo. Bad Bunny va a seguir saliendo. Ok, en el programa puede que salga el miércoles, en el programa que hay este miércoles. No, este, porque según lo que entendemos, ha salido en Monday Night Raw. Una vez tú sales en Monday Night Raw, te quedas ahí. Y otro detalle importante... Pero, ¿cuáles son? ¿Ya ha salido en dos programas? No, no. Sí, pero son Royal Rumble. Pero acuérdate que Royal Rumble es un pay-per-view. Y los pay-per-view puede salir de cualquier marca. Ok. Pero cuando tú sales en Monday Night Raw, ya le perteneces, ¿verdad? Como quien dice a la marca. Y el detalle importante de que haya salido Bad Bunny en Monday Night Raw es que Monday Night Raw estaba teniendo los peores ratings en los últimos 20 años. O sea, y ellos llaman a Bad Bunny y yo te aseguro que el programa de ayer fue el más visto en, qué sé yo, en 10 o 15 años. Y me has reseñado ahora, hoy y todo. O sea, ahora cuando salga esto, estoy bendito, cabrón. Ya mismo nos llaman a nosotros, eh. Promocionate Gallimbo Chopper. Escríbeme en Monday Night Raw. Big man man. Monday Night Raw. Big man man. Boy in the Monday Night Raw. Escríbeme a chopper.com. Aroba Gallimbo.com. Recuerda, eh. Que lo que no se promociona, no se vende. Oye, tengo una idea. Que la de ahí como en los cómics. Dime, ¿qué? ¿Una camisita de eso? ¿Una camisita de eso? Que salimos mañana con la camisita de lo que no se promociona, no se vende. Pongo palabras y doy fe. Muy bien. Hay que verlo para qué. Mañana, mañana tenemos las camisas de lo que no se promociona, no se vende. ¿Verdad, Cofill? Oye, bro. Super cabrón. Yo quisiera que el Cofill no tuviera la mascarilla para ver qué hizo. Super cabrón. Tremendo. Brutal. Mañana, mañana salimos con esa. Checate que lo que no se promociona, no se vendía. Lo empezamos a promocionar desde hoy. Mira, eso va a vender. Uy. Este. Pues mira, yo pienso que Bad Bunny no va a salir más. ¿Tú crees? Yo, o sea, yo, yo. Es que. Me parecería. No es que salga todas las semanas, pero para no que salga. Una semana sí, una semana no. Una semana sí, una semana no. Una vez armé. Una vez armé. Una vez armé. Son dos apariciones más. No sabes que una semana sí, una semana no está bueno. Tiene que pasar algo más para que Bad Bunny realmente como que se prepare. Tienen que quemarle el Maserati. O hacerle algo al Maserati para que Bad Bunny. Al Bugatti. Al Bugatti. Al Bugatti. Tiene que haber, falta todavía otra aparición por ahí. Falta, falta. Lo tiene que faltar. Tiene que hacer algo para encender la mecha corta que caracteriza. Y estamos, o sea, que no hay show. Soba a él le conviene. Ahí llegamos. No hay show. Eso show para él. O sea, es como si lo estuviera haciendo un show ahora. Nico, y no mundial porque, pues, ¿sabes esto? Americano. Eso es flow para allá americano. Y para nosotros nos entretiene acá, pero eso es para el mercado de allá americano. Y para ellos, para la WI, el mercado puertohiqueño, coger nuestro mercado. Así mismo. Pero, cabrón, imagínate si eso es una industria grande. Que tienen pay-per-views siempre súper exitoso. Rating, digo, yo no sabía eso de rock, pero tengo entendido que siempre han sido buenos. Venta de taquilla, cabrón. Ahora no, obviamente. Pero eso es un espectáculo. Eso es un circo que siempre tiene estadios llenos.